Saludos amigos, soy Wagner Ramírez, licorero artesano. Hoy les voy a enseñar cómo fabrico yo estas tapas artesanales para mis licores. Lo primero que vamos a utilizar es esta pieza que podemos preparar en nuestro torno y nos va a funcionar para preparar muchas tapas después. Es una forma simple. Tiene exactamente las mismas dimensiones que la tapa que vamos a utilizar. Aquí vamos a encajar luego la tapa de madera. Y con un plato de tornillos me conseguí este trozo de madera de cenízaro. Y vamos a empezar a trabajarlo. Vamos a hacer una cavidad que tenga las mismas dimensiones de la tapa. Es lo primero que vamos a hacer. Bueno, cada quien tiene su estilo para formar. A mí me gusta hacer el vaciado con este tipo de gubia o de formón. Pero cada quien se acomoda como puede. Lo que sí tenemos que hacer es medir para no pasarnos. No puede ser más grande porque de otra manera quedaría con mucho juego la tapa. Vamos midiendo y vemos que efectivamente la tapa pues entra bien. Ahora instalamos la guía y colocamos la pieza ya para tornear el exterior. De igual forma, ustedes tornean a su gusto. Utilizan los formones o gubias con los que se sientan más cómodos. Esto es despacio. No es un arte rápida. Y poco a poco le voy dando la forma que quiero. Y una vez que está torneada pues le vamos a lijar. Para ir matando todas las imperfecciones que puedo haber dejado a la cuchilla. Estas maderas tienen el poro muy abierto. Entonces, por más afilado que esté la gubia o el formón, siempre es necesario pasar lija. Y yo pues le doy una pasadita de cera de abeja también. Para ayudar a cerrar esos poros. Y darle un acabado natural. Le paso la cera sólida. Es una forma de hacerlo. Y después una servilleta. Para que genere calor. Y la cera pues tome brillo. Vemos como se va puliendo. Y al final quitamos el contrapunto. Y con el formón suavemente y con la lija. Vamos aplanando la tapa. Y ya está. De la misma forma, le pasamos la cera. Y la servilleta. Y la servilleta. Desde la misma forma, le pasamos la cuesta. y finalmente podemos reforzar el acabado con aceite de linaza este aceite es natural yo no quisiera ponerle barniz a una tapa donde se van a guardar licores porque los barnices por lo general tienen aromas muy fuertes y pues no queremos contaminar los licores con esos aromas prefiero el olor natural de la madera y lo más difícil es sacar esta tapa de acá pero con mucha paciencia la vamos separando para no quebrarla y listo ya salió vean la forma es una forma simple con este sistema podemos trabajar en serie yo utilizo cianocrilato porque es limpio una vez que se seca no tiene aroma y pega muy bien pero también se puede usar cola caliente el que ustedes tengan a mano pegamento de contacto también pero ese deja aromas muy fuertes por eso no lo uso y le ponemos a la tapa también pues entre más se le ponga mejor lo que si hay que procurar es que esto quede bien alineado para que la tapa no se vea que está desentrada después y sellamos sellamos bien para que no vaya a entrar líquido y acumularse ahí aquí tiene una imperfección le voy a poner una gotita de cianocrilato y después la podemos lijar creo que con eso está bien y ya la tapa está lista madera de cenízaro con un acabado muy natural un acabado mate es lo que buscábamos y pues ahora simplemente vamos a reemplazar la tapa usual y ponemos la tapa nueva y así le podemos dar un aspecto rústico y artesanal a nuestros licores y destilados bueno amigos muchas gracias por su atención espero que les haya gustado este video hasta pronto gracias 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 por ver el video.